¿Qué es la carretera de San Pedro Pinula? Al transitar esta carretera, si usted va en un vehículo alto y mejor si es del gobierno, no importa porque si se destruye no le ocasionará ningún gasto económico, pero si usted se conduce en un vehículo pequeño y propio, da sentimiento como a cada kilómetro se deteriora y se destruye. La pregunta será, ¿el presidente electo podrá cumplir la promesa de arreglar las carreteras o serán palabras vacías también? Bien, los vecinos del lugar optan continuamente por agarrar palas, asadones, piochas y carretas de mano para ir reparando las áreas más dañadas para que los buses no se nieguen a brindar el servicio y con ello poder sacar sus productos para comercializarlos ya sea en cualquiera de esos dos municipios o en la cabecera departamental. ¿Hasta cuándo podremos continuar permitiendo que nuestro dinero, porque es con nuestros impuestos que se hacen las obras y estos malos hijos de la patria no le pueden dar el uso que se requiere? Pero la responsabilidad es compartida ya que por la carretera nunca se ha visto una manifestación de los maestros a los cuales también les afecta a los empleados de salud que deben transitarla para llegar a los puestos de convergencia donde están esos sindicatos que dicen que trabajan por el bienestar de sus agremiados o será que en esos municipios no hay empleados de salud ni educación. ¡Gracias!